¡Suscríbete! Esta es la bomba, señores, ¿quieres saber? Esta es la bomba y ¿qué es el ritmo dolante? Esta es la bomba, ¿qué es el ritmo dolante? Esta es la bomba, sí, la bomba Esta es la bomba y señores, ¿quieres saber? Esta es la bomba y el ritmo dolante Bailando acá abajo a nada la canto feliz al fin Ete es la bomba y el ritmo de hola Andrés No hay bailarla como tú quieras brincarla en la punta del piel Ete es la bomba y el ritmo de hola Andrés Ete es la bomba y el ritmo de hola Andrés Si esta es la bomba, señores quieres saber, que esta es la bomba y que el ritmo de Holandés. Si esta es la bomba, señores quieres saber, que esta es la bomba y que el ritmo de Holandés. Ay, no importa si eres de puta de San Sucio, Mayagüez, baila mi bomba y que el ritmo de Holandés. Si esta es la bomba, señores quieres saber, que esta es la bomba y que el ritmo de Holandés. Ay, que el ritmo de Holandés, que el ritmo de Holandés, que esta es la bomba y la bomba. Esta es la bomba en el ritmo de Andrés Esta es la bomba en el ritmo de Andrés Esta es la bomba en el ritmo de Andrés Esta es la bomba en el ritmo de Andrés Esta es la bomba en el ritmo de Andrés Estamos en vivo Y a todo color Sí, pues dale para allá a esa gente linda que tenemos ahí Y ya está la bomba en el ritmo de Andrés